y ahora nos toca ir al programa hoy la mañana noche a ver con el cariño y muerme el pelo y ya salimos ahorita a las 8 de la mañana son como a las 7 y medio es la segunda vez que me toca ir al programa a ver como nos va ahora a ver si estamos listos reinado, nos lavamos la boca la carita y esto es para que nos curamos hoy perro jugate huele a ciudad de México huele a torta de tamal allá vamos chicoteados ahorita al autobús a taco de milanesa huele a a torta de nieve a que la gente ande en chinga si ayer se ve en chinga la gente allá está el feliz esto lo vemos chavala ¿listo o que? no hay nada, no hay nada ahorita sueño y hambre es todo lo que hay pero vamos a programar hoy para que pase lo que hay jajaja eso es lo que nos gusta el trabajo llegamos a ver si vamos a salir a la tele que sueño hace la neta a darle a las labores a chingallo ya que ya que ya que ya que no si vamos con muchas ganas la neta con todo con todo con todo amor saluda a la gente ahí te vamos galilea andrea negrito te veo pa que que wey vas a salir a bailar el novio o no? no no se puede ya me dijeron que te iban a meter ahí en medio programa eh con la legarreta no puede no? no y tu que mi hijo? ya cagaste? jajaja jajaja oh que bueno no no pues ya estamos listos no mas esperando que lleguen los que faltan para arrancarnos Televisa San Angel no? no se si señor nos lo jugamos hoy cuando fuiste ayer? al ángel cuando fuiste ayer? si wey yo quería ir a para ayer los amigados wey AH всей hueste hueste el espejo ¿tú che? no chk jajajaja hh pues vela hueste el espejo ¿tú che聲? jajajajajajajaja tu trece el espejo los Cuya je Mira las viejas locas Democratico jajajaja yo casi llegamos people anda como en la mañana yo no estaba esperando con ansios la Los taquitos, los taquitos, los taquitos, los taquitos. ¿Cuál es el taquito? No, qué chingas, mami. ¿Cuál es el taquito? ¿Lo de la combi? ¿Lo de la combi? Ah, lo que están afuera. Sí, en la combi. ¿Qué te estoy diciendo en la combi, mami? Ahora sí voy a probar los salientes. Lo otra vez que venimos nos vamos a probar. Chujo, hola, papá. Amores. Mancera, fíjate. Esta es la jarrilla en la caja. Todo aquí en la jarrilla en Ciudad de México que está en canica. También es crema. El perro. Este güey ya sabe dónde es y nos tiene que ir batallando con el GPS. Apenas nos dimos cuenta. Aquí vamos atrás del Ruta 117, vamos bien. Dijeron, sigan el Ruta 117 y vamos a llegar a la televisión. No, pero quería dar mi opinión. Así viene el chofer, tira. Así como, pero no hay bronca, tira. No, ni yo. No, ni yo. No, ni yo. Al 100. Tira. Hemos llegado, gente, por fin. Después de un largo camino con un montón de tráfico, con un montón de metidas de carros, limpiar. Estaderas Llegamos a televisión Esta es la combi Esta es la entrada Esta es la entrada Por aquí entró Lo que queda es cambiarnos Peinarnos un poco y para entrar Hacer un musical de día ¿Tú pones tráfico perro? Vamos a hacer una maniobra Bueno este loco Y aquí nos vamos a supervisar la obra El staff people Bien enojado Mira Ya estamos aquí afuera de Televisa Pero antes de entrar nos vamos a comer Unos taquitos aquí en la combi Los famosos taquitos de la combi Nunca los he probado pero Tienen mucha muy buena famosa Pollo con champiñones crema de chipotle Chuleta ahumada con rufales en salsa verde Papas con organiza El hígado, el suadero El huevo, el morita, las tortas de pollo Me da uno de suadero por favor ¿Y el solo o con arroz? ¿Con arroz por favor? El salseo Y este también Vamos a probarlo ¿Este es el suadero? Sí Quedo preparado el taquito Oiga me regalas un buen de mango por favor No, 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 no Ahí está el combo Que chula de combo Ahí está el combo ¿De qué tiene el huevo? No grabando Según yo sí A ver si sí Sí Un clásico Un clásico eh Para mí Cada vez que vengo en la ciudad de México es un clásico No puede faltar Tengo un diamante De suadero Vamos a probar ¿Sabes qué? Voy a probar una torta de maleta ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí ¿Vean? ¿Qué es lo que le gusta? La otra vez que vine no pude probarlo señora Que me tocó 40 años Vuelve en la trayectoria Pues yo como quise probarlo así ¿No está? Es la primera vez y voy a volver me van a poner una torta de allá salsa verde, rajas, mole, dulce, oaxacenes salsa verde por favor ya nos pedimos se llama así narote de tamal o guajolota tu nombre original es la guajolota ok, gracias no, aquí vamos a comer gracias gracias que le he hecho yo, así nomás así, ok bueno, gracias señores, que encontramos la torta de tamal la famosa, bota de tamal me dijeron que no se le echaba nada y que así nomás para empezar el bolillo está bien pastado de lanza bien blandito, bien crujiente el bolillo y de que es pa? tamal tamal de que? verde? tamal de masa creo le voy a echar un poquito de salsa de aquí con los panas no, pero vamos a comprar este no es la salsa, no? vamos a comprar este taco y esta arroz está raro pero... está bueno esto está fuera de Televisa la combi ya hablaba está en la torta de perro y todo está bueno bueno, lo que probaba hace mucho menos si ay, ya está prueba ahorita no sé qué hora nos toca entrar pero ya paga para ya entrar comida ahí porque no hay chance de nada de entrar la combi muy famosa 40 años dice que tiene un señor aquí 40 años cambiando que chulada señal de que si venden 40 años vendiendo aquí una tortuguilla de tamal un boing y un taco vamos a pedir otro pedimos la especialidad de la casa dicen pollo con chipotle y champiñones la combi la famosa combi son más de 40 años y tú cuánto tiempo tiene que ir aquí 15 ya comidos ahora sí la venta está bien bueno fueron 70 y tantos de dos tacos y un boing y la torta me costó 30 y algo ahorita ya vamos a cambiarlo y va a estar listo para la hora de entrar al programa vamos a TV te vienes así con las lujitas vamos a cambiar chavalada ahorita nos vemos pues ya estamos listos gente ya estamos preparados vamos a entrar ahorita a Televisa a donde a Televisa hay Karen y